Rodríguez, su comisionado regional de Copeco. Abogado, están haciendo trabajos preventivos. Sí, así es, muy buenos días. Estamos haciendo trabajos preventivos aquí en lo que es la ciudad de La Ceiba, limpiando lo que son quebradas, criques, todos quineles, ¿verdad?, que perjudican en tiempos de lluvia. Esto para prevenir lo que son las inundaciones en todos, en diferentes sectores de aquí en la ciudad de La Ceiba. Esperamos llegar pronto a otro, ¿verdad?, donde tenemos solicitud. Sí cuesta llegar, ¿verdad?, pero dentro de poco esperamos llegar a todos donde tenemos solicitudes. ¿Qué trabajos específicos se están realizando en este momento? Bueno, son trabajos de limpieza en esas quebradas que por mucho tiempo, por muchos años, ¿verdad?, no se habían hecho. Ahorita con la máquina que tenemos, pues, hemos tratado de llegar a todos los lugares. Sabemos que tenemos una alta demanda, ¿verdad?, sabemos de que somos una ciudad vulnerable, que somos un departamento vulnerable, pero que poco a poco, pues, vamos a ir llegando a todos los sectores para poder ayudarles a toda la población. ¿La quebrada de Palmira, que es la que están limpiando en este momento? Esa es la quebrada de Palmira. Ya el año pasado ya hemos limpiado una parte de ella. Ahorita ya estamos culminando con ese trabajo. Como les repito, el año pasado y este hemos limpiado bastante de lo que son quebradas, quinele y criques, ¿verdad?, y así vamos a continuar haciendo esta labor, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros podemos y dentro de lo que está en nuestras manos. Es usual encontrar un sinnúmero de cosas. ¿Qué han encontrado en esa quebrada? Sí, así es. Nosotros agarramos lo que son las quebradas. Tenemos a mala costumbre, ¿verdad?, de tirar todas las quebradas, a los criques, a los ríos. Y esto en tiempo de inundación nos es devuelto por ellas mismas. Después nosotros nos quejamos por las inundaciones, ¿verdad?, y no nos acordamos, ¿verdad?, que nosotros mismos somos los que provocamos esto porque no depositamos la basura en su lugar. ¿Cuántas horas máquinas llevan ahí? Ya llegamos aproximadamente de unas 50 horas. Tenemos ya ahí metidos. Ya es bastante tiempo que tenemos la máquina ahí porque el trayecto es largo. Como les repito, esto viene a fortalecer todos los lugares, ¿verdad?, porque ya habíamos tenido en bastantes de esos lugares problemas con lo que son las inundaciones. Si hablamos de, si lo podemos cuantificar, ¿a cuánto ascendería la inversión? Mire, si esto se hace con una empresa privada, no le baja de uno a dos millones por los trayectos que son bastante largos. Las empresas privadas cobran 4.500 la hora en una máquina de esas. Ahí métale a usted cuántos más o menos que se puede gastar. Es bastante, ¿verdad? Esto es algo, convenio que hacemos por parte de COPECO con la Municipalidad de La Ceiba también, ya que como institución no tenemos la capacidad para poder realizar estas obras. Y aquí no tenemos que andar viendo si uno es de uno u otro partido, sino que tenemos que ver cómo sacamos esta ciudad adelante. Abogado, ¿la Municipalidad le está proporcionando el operador o el combustible? El operador es de COPECO, pero todavía no, él no tiene contrato, así que la Municipalidad absorbe lo que es el pago de él, de igual forma lo que es el combustible. La máquina no gasta mucho combustible, pero también nosotros no podemos darnos abasto de poder estar dándole combustible a la maquinaria. Estamos ya en temporada de huracanes, ¿cómo se han posicionado? Bueno, dentro de lo que cada vez tenemos para poder dar respuesta, ¿verdad? No lo que nosotros quisiéramos tener, pero sí para poder apoyar en ciertos lugares de que nosotros ya vemos de que hay problemas siempre que llueve, ¿verdad? Así que podemos trabajar ahorita en tiempos que ya vengan estos mal tiempos. El abogado Mario Rodríguez, su comisionado regional de COPECO. Y como siempre, la sugerencia es que, por favor, maneje bien los desechos sólidos, no los arroje las quebradas, porque de lo contrario van a estar quejándose de inundaciones. Gracias a Antonio Orellana, que nos ha apoyado en cámaras este día. Volvemos con ustedes, compañeros, a este estudio principal de Noticiero CBA. ¡Gracias!